¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo una video reacción y también pues vamos a hablar un poquito sobre Mephiles The Dark. Me han estado pidiendo que reaccione al gameplay de Mephiles The Dark porque ya salió hace varios días. Pero yo quería esperarme porque además de que estaba muy ocupado con el torneo, pues no sé, me parecía muy pronto para reaccionar. Pero ya estamos a punto de llegar al día de estreno de Mephiles The Dark. Faltan dos días, entonces es el momento perfecto para poder reaccionar al gameplay de Mephiles. Vamos a verlo, vamos a al final hablar si realmente vale la pena en Mephiles y qué tan bueno será el personaje. Vamos a ver de eso lo que vamos a estar hablando en el video. Y si les gusta Sonic Forces Pitfall, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Subimos mucho contenido de Sonic Forces Speed Battle, Sonic Dash y Sonic en Roblox y un montón de contenido de Sonic. Así que bueno, este canal es para ti. Ahora sí, vamos a continuar. Aquí lo tenemos en YouTube. Vamos a verlo, voy a tratar de analizarlo un poco, gente. Analizarlo lentamente. Tenemos ese ataque de tres hileras, pero parece que es... Vamos a ver, lo va a tener que retrasar con la... Así. Es un ataque... Bueno, ok. Este es el boost. Ese es un ataque de tres hileras, gente. Pero ojito, que las dispara en las... En la... No es como el de Infinite, que dispara en todas las hileras menos en la de él, sino que... Bueno, no recuerdo si el de Infinite dispara en todas las hileras menos en la de él. Pero normalmente así son los ataques de este tipo, gente, de varios carriles. Normalmente son así y suelen disparar en todos los carriles, menos en el que tú estás. Pero parece que este sí va a disparar en el que estás y va a disparar. Va a cubrir tres carriles, gente. Es bastante bueno, ¿eh? Y muy rápido. Difícil de esquivar, gente. Va a ser difícil de esquivar. Aquí tenemos el boost. Que, por lo visto, no solo es invencible, gente. Ya vieron. No solo es invencible, sino que puede golpear a sus enemigos, gente. Aquí lo podemos ver. Golpea a Sonic. Ajá, golpea a Sonic. Es bastante bueno el boost. Es un... No me parece que sea tan veloz. No se ve que sea muy veloz, gente. Miren. No se ve que sea muy veloz el boost. Pero me imagino que se va a mejorar la velocidad. Y es invencible. Es invencible el boost. Y aparte golpea a sus enemigos. Lo cual está bastante genial. Y tenemos el otro ataque. Que, como pueden ver, tenía varias cargas. Aquí, gente, tenía varias cargas. Antes de que lo hiciera... Tenía dos cargas. O sea, lo vamos a poder mejorar para que tenga múltiples cargas, gente. El ataque de la derecha lo utiliza. Y le pega al Tails, gente. Le pegó. Miren. ¡Le pega! Gente. Eso está rotísimo. Eso está rotísimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a seguir viendo el trailer. Pero esto está rotísimo. Dice Swarming the Dark... Swarming Darkness. Vaya, yo pensé que siempre decía Drowning the Darkness. Pero dice Swarming Darkness. Dice, crea una... ¿Cómo se le puede decir? Una... Ah, es que, gente. No sé cómo se traduce Swarm. Es como una manada. Pero no es una manada. Sino es de insectos. Dice, de clones oscuros que se aferran a tu rival destruyendo el ítem que ellos utilizan. Bueno, ojo. Aquí está lo roto, gente. Dice, que se aferran a tu rival, el más cercano. Se aferra a tu rival más cercano y le destruye el ítem que utiliza. Pero en el trailer acabamos de ver que no solamente le destruye el ítem que utiliza. Lo golpea. Lo ataca. Lo detiene, gente. Y no es esquivable. No es esquivable. O sea, vas a detener a tu oponente con ese ataque. Y aparte le vas a destruir uno de los ítems. Y no es esquivable. Está un poco roto. Y si puedes utilizarlo, si puedes atacar a varios rivales a la vez, gente, este ataque va a estar rotísimo. Va a estar bien poderoso, gente. A ver. Y bueno, yo vi en las redes sociales que muchos... Miren, aquí está la ola. La ola de clones que dispara hacia el frente. Está muy buena. Me parece que es el primer... ¿Cuál ataque es? ¡Es el primero! A ver. ¡Ey! Espérense. ¡Oh! ¡Gente! Presten atención en el primer frame. En el primer... ¡Ah! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí del canal! Gente, en el primer frame... En el... Justo antes de que se dispare, tenía otro. ¿Vas a poder tener más de uno de todos los ataques de Méfiles, gente? ¡Roto, gente! ¡Roto! Este va a estar nerfeado. O sea, este sí... O sea, que lo vas a poder spamear. ¡Miren! Ahí está. Lo vas a poder spamear el primer ataque. Y el tercer ataque, que es el que rastrea a tu rival, lo golpea y le rompe los ítems. También vas a poder spamearlo, gente. Este personaje va a recibir una nerfeadita, gente bien poderosa. Y yo sé que no es muy rápido. De hecho, ahorita vamos a ver las estadísticas. Pero sus ataques están rotísimos, gente. Miren, esas son las cosas que te quitan. Ahí dice Dark Embrace. Ese es el boost. Te conviertes en una... En una mancha invisible de oscuridad. Tocas al rival. Tocas al rival y destruye el siguiente ítem que intente utilizar. Este también destruye ítems. O sea, con el boost lo golpeas. Eres invencible, lo golpeas. Lo detienes. Le destruye su ítem. Y aparte, con el tercer ataque, también haces lo mismo. Y es rastrero, gente. Los ataques de Méfiles están rotísimos. Definitivamente es de los mejores personajes del juego. Ahora, las estadísticas del personaje no son tan buenas. Pero tampoco son malas, gente. Tampoco son malas, eh. No va a ser mal personaje. Va a ser mejor que Dark Pinesonix, se los aseguro. Mejor que Dark Pinesonix. ¡Wow, gente! Miren, aquí dice... Stalking Shade. Mandas un clon oscuro a atacar al rival. Y este también destruye los ítems, como les dije. ¡Roto, gente! ¡Roto! Va a ser mi main, gente. Va a ser mi main. No, gente. Este puede ser mejor que Infinite. Puede ser mejor que Infinite. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a terminar de ver el tráiler. Drown in the darkness. Y ahí está. ¡Wow! Impresionante, gente. Impresionante. Ahora, vamos. No, Sergi. No quiero ver un vídeo de Sergi. Ok, gente. Vamos a ir a la sección de noticias y vamos a ver las estadísticas de Méfiles para compararlas. Ok. Miren, vamos a ver lo que dice. Participa en el evento de Méfiles de Dark para conseguir tarjetas de contendiente para Méfiles. Estas tarjetas contendientes solo están disponibles durante los eventos de tiempo limitado, así que no te los pierdas. Lucha contra Méfiles en la primera parte del evento y consigue cofres de contendiente en los que hay tarjetas para él. Ok, la primera parte del evento va a ser como la segunda parte del evento de Infinite, donde escogíamos un equipo. Bueno, no lo escogíamos, nos lo dieron, de hecho. Nos obligaron a jugar con Sonic y tenemos que ganarle ahí a Méfiles en este caso para que nos den más tarjetas de Méfiles. Gente, nos van a estar dando cofres con tarjetas de Méfiles, hasta donde tengo entendido. Y dice, durante la segunda parte del evento podrás desbloquear a Méfiles. En la segunda parte del evento podrás desbloquearlo y jugar con él y seguir ganando cartas de Méfiles, gente. Así que vamos a tener un buen de tiempo para poder llevar a Méfiles al punto más alto, al nivel más alto. Dice, podrás conseguir tarjetas para él, completando misiones y abriendo regalos durante ambas partes, como les acabo de decir. Ahora, las habilidades ya las vimos, no pasa nada. Dice, este evento va a estar disponible el 6, el día 6, gente. Falta poco, faltan dos días. Ok, vamos a ver las velocidades, digo, las habilidades, las estadísticas, gente. Dice, velocidad 8 de 10. Escuché por ahí en las redes sociales, gente, no quiero decir quién dijo eso, pero escuché que decían que no es tan poderoso como pared, como lo esperaban, gente. Pero, no, gente, tiene una velocidad 8 de 10, casi la misma velocidad que Infinite, gente. Casi la misma velocidad base que Infinite. Tiene una aceleración 7 de 10, no está nada mal. No me acuerdo cuál es la que tiene Infinite, la voy a revisar ahorita. Y tiene una fuerza 10 de 10, la fuerza es increíblemente poderosa y eso, o sea, gente, tiene una fuerza 10 de 10 y aparte todos los ataques de Infinite golpean y te detienen y te rompen los objetos. Y uno de los ataques, gente, es rastrero, aparte de hacer todo eso, es rastrero. O sea, que aparece en el rival, no tienes que apuntar, aparece en el rival más cercano y lo golpea. Así, no lo puedes evitar y el boost también golpea, eres invencible y te rompe los ítems. Y eso sumándole la fuerza 10 de 10, gente, está bien rotísimo el personaje. Este sí va a estar bien poderoso, más que Dark Spine Sonic. Puede ser que sea mejor que Infinite, tal vez, no lo sé, lo veremos luego. Y, bueno, vamos a ir a la velocidad de Infinite, vamos a revisarla. O sea, tiene una velocidad 10 de 10, una aceleración 10 de 10, pero una fuerza 6 de 10. Bueno, Infinite sí es un poco más rápido que Mephiles y tiene una mejor aceleración. Es verdad, es verdad, pero su boost no es invencible. Los ataques de Infinite no son rastreros, gente, y no destruyen ítems. Así que, quién sabe, yo creo que sí va a ser igual de bueno o un poco mejor que Infinite. Aunque podemos ver que es bastante lento. Bueno, no es tan lento, tiene una velocidad decente, tiene una mejor velocidad que Tales de la película. Aunque, bueno, pues hay una gran diferencia entre 8 de 10 y 10 de 10. Pero todavía faltan las mejoras de velocidad en el boost, las mejoras de duración, las mejoras de fuerza en los ataques, en los demás ítems o los demás objetos. Gente, y Mephiles va a valer la pena. Ya estoy muy ansioso porque llegue y quiero tratar de llevarlo mínimo a nivel 14, nivel 12, porque quiero utilizarlo al máximo poder. Díganme en la sección de comentarios, gente, qué opinan ustedes de Mephiles hasta ahora, qué les parece. ¿Les parece que va a estar roto o les parece que podría ser más poderoso? A mí me encanta cómo, me encanta por dónde va Mephiles, gente, me encanta. Y bueno, ya saben, si quieren jugar conmigo, gente, si quieren aparecer en vídeos en este canal, vayan a la sección de, vayan al Discord, a mi servidor de Discord. Está en la sección de la descripción y también en el comentario. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!